Descubriendo tesoros en el tianguis de las torres, que onda yo soy Bruno, el abnormal. Esta es mi primera experiencia en un tianguis y fui con Yamil y Chuy. Estaba dispuesto a rascar en las pilas de ropa para encontrar prendas obscuras porque estoy intentando hacer un closet de estilo Dark Academia. Gracias a los ojos bien entrenados de Yamil encontré este suéter de primer color hueso que siento que va con todo y me encantó el tejido. Este suéter verde bosque, estilo oversize que el color me gusta como siente en mi piel. Esta camisa café me gustó mucho, va por los tonos que buscaba y también dice ser de algodón antiarrugas. Aunque la verdad no fui muy fan del cuello. Este pantalón de vestir obscuro de pinzas, el tiro está muy alto. Creo que lo voy a llevar al sastre porque no me gustó como me queda. Y aquí mi favorito, el pantalón de vestir color camello de pinzas, me quedó perfecto. Y de hecho si me sigues en mi otra red sabes que ya hasta los trené, entonces checadlo por allá. Comenta si quieres saber cuánto me gasté o si quieres un video de outfits y sígueme para más contenido.